Música ¿Qué onda Ángeles y Demonios? Yo soy Ángelus y vamos a continuar aquí donde lo dejamos el Metroid Fusion, ah si claro! Porque hay que seguirle a este pinche desmagre, y pues... No se que hacer, a ver, abro aquí... Es que regreso, no se para que mouse se pueda regresar Creo que debe de haber alguna entrada secreta conociendo como es el Metroid, ah mira que está Pues ni tan secreta wey Adiós Adiós Vamos a levantar Y listo, hemos llegado a nuestro objetivo, si a huevo Cierre desbloqueado abriendo con puertas Oh no por dios, es el planeta de los simios Y vos que eres un gallo, un ganso, que es vos? Un dodo, un dodo muy grandote Ay, ¿a dónde van? Ay, mi dodo, ay Tengo hambre Ay, mándelos Quiero comer Bueno, me imagino que ya aquí mi... Mi chamba ha terminado, entonces vamos a regresar allá con la pinche máquina Para que nos de nuevas instrucciones Porque solo se la pasa ahí dando instrucciones Vale, Mouser Si se puede hacer algo mejor Bueno Etecones y Dakoras No es la primera vez que me topo con estos seres inteligentes Y creo que ellos también me han reconocido No me esperaba volver a verlos aquí Hace tiempo me ayudaron a descubrir habilidades ocultas que desconocía poseer Pero, ¿a dónde habrán ido? Espero que se encuentren a salvo Si pobrecitos, espero que se encuentren a salvo Porque luego voy a tener hambre y necesito cocinarlos Sea así de mala esa Ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja Ese sonidito que hace como que no me da buena mostrina, la neta La neta, que no Ok Así que los supervivientes no eran humanos Qué desgracia Madalos por un tubo Qué, claro Qué se mueran Ya podemos confirmar la muerte De toda la tribulación acúlero Bueno, me imagino que así sería, pero no quería perder la esperanza. Ok, creo que infectó al tripulante solo por sus conocimientos, ya que apenas tenía fuerzas para enfrentarse a ti. Posiblemente el resto de la tripulación se convirtiera en simple alimento del parásito. Samus, creo que están evolucionando y haciéndose cada vez más fuertes. Algunos incluso pueden resistir tus ataques. El cuartel general ya lo ha previsto y ha enviado los datos de la bomba de energía que ha creado el equipo de ID. Bueno, I más D. ¿Ha quedado claro? ¡Sopas de carajol! Descárgalos inmediatamente. La única sala de datos accesible es la del sector 5 ARC. ¡Venga, en marcha, tío! ¡Tú puedes, tío! ¡No quiero! ¡Tengo hueva! Es más, ya me cayeron mal. Ya me quiero ir. ¡No, güey! ¡Atra vez! ¡No! Sí, dije que no quería confiar la misión. ¡Alta sea! ¡Para arriba, para arriba, por arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No me decepciones, por favor! ¡Yo tengo mucha confianza en ti, chiquita! ¿Creo que es por acá? ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquita! ¡Que te quiero dar para todos tus chicles! ¡En aquel hotel que te dije! ¡En aquel taxi! ¡Vámonos, nenorra! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, no! ¡Ah, miren que de! ¡Brillante! Y otra vez tengo que hablar con esta babosa Ah, me lleva a la cancha Si ya me la cantaste toda ya, ¿pa' qué me devuelves a decir? Ya has estado en esta sala de datos Pero te volveré a mostrar su posición ¿Ha quedado claro? Sí Adelante Gracias Ya déjame estar Estalkeando cada rato Por favor Wash, wash, wash Ok Ay, hijo de su madre Matame, matame Ah, te salvaste A ver, por acá, por acá Ok Ay, Dios Esa cosa no me está dando buena espina Por favor Que alguien me diga ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? Por favor Déjame estar hostigando Ya me diste miedo Que se ve que es una cosota Bien imponente Viva el lag, viva, viva, viva Ay, otra vez el lag, maldito lag, asqueroso Ahora sí, salen a todos Ahora puede usar las bombas de energía descargada Pulsa R más B, el amor más fósfera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo decía? Ah, este Ya, ya, ya Ya lo entendí, güey No puedo hacer Ah, no puedo Maldita sea Ah, cómo te hacen dar vueltas Y vueltas Aquí en este pinche juego A ver Ay Espérame, espérame No, no te debojo No te puedo matar, mendigo Ah, creo que con las bombas A ver Ahí está Aquí, paso acá, paso acá Sí Ah, no, no Miento, miento No es por acá ¿Dónde es que subí? Ah, creo que por acá Este pasillo se me hace muy sospechoso A ver Ah, ya decía Yo sé Ah, güey Ya se me hacían los sospechoso Este pasillo Ay, no mames Ay, no mames ¿A dónde me voy a meter? Ay, mi ex Ay, papucha Tan cerca Pero tan lejos A la vez Adiós, guapote Me lo cuidas ¿Y qué pasa si Me aparezco así? Ay, me hace daño Ay No, por favor No, déjame Déjame Abustivo Bueno, ya vimos lo que quería Ya vimos lo que podía hacer Ese mendigo Hijo de la ¿Y no se ha ido? Hijo de su madre No se ha ido No, güey No era aquí No era aquí No era aquí Mames Abustivo Muerte, muerte Déjame, déjame Ah, miren Me resulto que es toda la vida Yay Ay A ver, aquí No, por aquí no 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 Ok A ver Esperemos que estén bien mis cálculos Y aquí me deje regresar Ah, ya vas a empezar Maldito lag ¿Sabe qué? Ya muérense Todos Todos Adiós Gracias Ay, es neta Ay, aprende ya Cuando se desmonte Míralo Ay, todavía quedó vivo Ah, que la canción Déjame subir Muerte, por favor Ya Hazme el favor De morirte Si eres tan amable Ya acabó el gameplay Jeje Pero bueno Yo soy Angelus Y nos veremos Cuando nos vemos Cuídense Código Código Gracias por ver el video.